Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, la Open Society de George Soros pondrá fin a la mayoría de las operaciones en la Unión Europea en un cambio radical alineado con el ascenso de su hijo Alexander. Esto lo habíamos tratado, ¿no? De que estaba el plan, pero ya lo están ejecutando. Dice, la medida que se produce después de que las ONG financiadas por fundaciones transportaran inmigrantes a Europa durante más de una década, dice Zero Hedge, y se pregunta, ¿no? Misión cumplida, entonces es hora de cerrar. Dice, la fundación anuncia una reducción de personal de al menos un 40%, citando un cambio radical de dirección estratégica, la Open Society dice que su nuevo modelo operativo requerirá una reestructuración adicional significativa y cerrar todos los programas regionales y globales, según una carta enviada a los beneficiarios, ¿no? En Hungría que fue vista por Bloomberg. Esto levanta Zero Hedge, ¿no? Nota de color, Bloomberg no pierde la oportunidad para elogiar a la Open Society, ¿no? La influencia de esta organización, esta ONG de George Soros, ¿no? En Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumania, República Checa, Bulgaria y otros lugares donde no los pueden ver ni en figuritas a esta gente. Y menciona el incidente cuando se mudó de Budapest a Berlín en medio de una fuerte campaña social y política contra la influencia de Soros, ¿no? 19.000 millones de dólares en los proyectos europeos, incluyendo 200 millones en 2021 en la región de Europa y Asia Central. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? A mí me parece que este es un repliegue táctico y después viene la contraofensiva. De hecho, yo creo que se institucionalizaron muchos de los objetivos económicos de Soros. Ya están institucionalizados, ya son hojas de ruta, ya está fusionado el lobby de Soros con el Parlamento Europeo, así que tal vez no es necesario operar tanto a cara descubierta. Así es, Nico. Bueno, pasando a España, ¿no? Tenemos lo que veníamos anticipando, esta negociación de Sánchez para mantener unido el gobierno a apostar a los separatistas. Dice Libertad Digital, el primer pago de Sánchez a los separatistas, comisiones sobre el 17 de abril y Pegasus, amnistía y el uso del catalán en el Congreso, ¿no? El PSOE supera el obstáculo de la mesa, Armengol presidirá el Congreso y Juntz y Erck ponen ya sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación. Digamos que... ¿Qué hace amnistiar a los que quedan todavía? Pues ya indultó a muchos, pero amnistiar generalmente a todos los que impulsaron el referéndum de independencia de Cataluña hace cinco o seis años y poder permitirles hacer un referéndum de independencia vinculante. Esa es la autodeterminación. O sea que Cataluña se puede separar de España. Todo un caso el muchacho, ¿eh? O sea, realmente tiene que entregar un pedazo entero del país que pretende gobernar para poder seguir gobernando unos añitos y está dispuesto a hacerlo. Es lo más divertido. Una absoluta y brutal demostración de lo que es el poder, ¿no? La ansiedad de poder y hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Y seguramente quizás podemos decir sorpresa, ¿no? De la gente de Vox que les pegaron una patada, quedaron completamente afuera de todas las negociaciones con el PP, ¿no? Viendo desde el otro enfoque. Y siguiendo, ¿no? Con Sánchez, Libre Mercado en este caso, dice el gobierno esconde 1.17 millones de desempleados, ¿no? Para ocultar el fuerte crecimiento del desempleo. Acá la nota habla del maquillaje estadístico de Yolanda Díaz, ¿no? Respecto al número de los desempleados, para mostrar esta idea de cómo decían, ¿no? Que va en moto el gobierno y esto que lo otro. Pero, sin embargo, muestran números realmente alarmantes. Alarmante la economía española. Que, insisto, con todos ajustes, con juegos, ¿no? De magia contable, lo hacen quedar mejor de lo que realmente está, ¿no? Acá la nota es bastante específica, bastante clara. Dice, pese a estos maquillajes, España encabeza los rankings de paro de desempleo de la Unión Europea. Y no solo eso, sino también de la OCDE. Campeones del desempleo. Dice Libre Mercado. Por otro lado, la Unión Europea. La Comisaría de la Igualdad, me encanta. Me encanta el léxico soviético. Exacto. La Comisaría de la Igualdad de la Unión Europea se niega a definir el término mujer. Es complicado, digamos, ¿no? Tras la solicitud formal de una eurodiputada. Vamos a poner un poco de contexto. Dice, la Comisaría de la Igualdad, la socialista Elena Daly, no respondió a la consulta respecto a que se le planteó, ¿no? Respecto de qué es una mujer, ¿no? Se le pidió que expresara su definición del término mujer y que aclarara si piensa que ser mujer es una condición biológica, una realidad o un sentimiento, ¿no? Es brava la gente esta, ¿no? De Identidad y Democracia. Matilde Andruet, de la agrupación Identidad y Democracia, la pusieron en un aprieto, ¿no? La Comisaría de la Igualdad. ¿Y qué hizo la Comisaría de la Igualdad? No respondió, ¿no? Limitándose nada más a afirmar que la Comisión Europea promueve la igualdad para todos. ¿Para todos? Bueno, dijo, al esforzarse por lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la Comisión toma en consideración tanto la discriminación basada en sus características físicas como la discriminación por razón de sexo, que se deriva de conceptos erróneos y prejuicios sobre roles socialmente construidos. Así que evita la cosa tan sencilla, ¿no? Hace poco vi el documental ese dando vueltas, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué te pareció? Sí, entretenido. Tampoco voy a decir que es una maravilla y que me alumbró sobre la cuestión, pero sí, se lo puede ver. Bueno, es una igualdad, ¿no? Podés ser hombre y mujer al mismo tiempo. Es como el gato de Jordín, cara. Pero bueno. Podés ser como Sánchez, podés aspirar a la unión separando a todos, ¿no? Bueno, Infobae, la moneda rusa, algo que vos venís programa tras programa, ¿no? Tocando esto. La moneda rusa rompió la barrera de los 100 rublos por dólar, cayendo a su nivel más bajo desde marzo de 2022, que recordemos que en ese momento había tenido una caída bastante fuerte, ¿no? El Banco Central del Kremlin achaca el debilitamiento de su divisa, la caída de los ingresos por exportaciones y la recuperación de algunas importaciones, ¿no? Y, por un lado, un asesor del Kremlin dijo que la culpa era la política monetaria del Banco Central ruso, ¿no? Lo que Infobae señala como... Progresando. ¿Te acordás que hace unas semanas llamaron a una reunión de emergencia? Los cerdos putinistas, ya la propaganda no puede disimular el problema, y habían acusado la devaluación a teorías conspirativas. Aprendieron de sus primos de Washington. Ahora ya no son teorías conspirativas, sino que es la concreta caída de los ingresos por exportaciones. Se van aproximando explicaciones un poco más racionales de la catástrofe autoinfringida. Sí. Interesante, bueno, esa mención, ¿no?, de que hace Infobae de... Se ve ciertas rupturas internas respecto a la dirección de la política económica rusa. Bueno. Y siguiendo con Rusia, una noticia llamativa, podemos decir, ¿no? Ya hemos tocado estas partidas raras, digamos. Dice Perfil, murió un general que había sido desplazado por Putin, considerado una de las mentes militares más brillantes de Rusia. Sin embargo, fue bastante recriminado por resultados negativos en el frente en Ucrania, ¿no? Por eso se había sido destituido del frente militar. El coronel general Zitko falleció por una prolongada enfermedad, no te sé las comillas que usa Perfil. Fue viceministro de Defensa y comandante de la invasión del sur de Ucrania, ¿no? Invasión bastante fallida, podemos decir, ¿no? Estancada. Le hace prolongada enfermedad dejar de caerle bien a Putin. Pero bueno, genera desastrosos efectos en la salud, en el equilibrio, en los balcones y en las ventanas. Yo ya se lo dije a todo el mundo, ¿no? Ponemos un pequeño capital y abrimos una herrería en Rusia y me parece que nos llenamos de plata. Evidentemente son malos los herreros allá. La gente, pues, vuela. Cae al vacío. Ventanas anti-enfermedades. Sigamos, Nico. Sigamos. Bueno, decíamos que si hablamos de Rusia hay que hablar de China, ¿no? No hay baila en el tango juntos estos. Bueno, finalmente, algo que veníamos anticipándose bastante, hicimos videos que lo hemos basado en nuestros respectivos canales. Los inversores temen que haya llegado ese momento Lehman, haciendo referencia a la crisis del 2008, de China. ¿A qué se viene esto? Se viene primero a que finalmente Evergrande, el monstruo inmobiliario, el gigante inmobiliario, como dice Infobae, presentó su declaración de quiebra en los Estados Unidos. Pero, ojo, también. Zhong Rong, un gigante financiero, una suerte de fondo de inversión chino, realmente con unos números fenomenales, ¿eh? Cientos y cientos de millones de dólares. Acá está. 108 mil millones de dólares bajo gestión. Zhong Rong, ¿no? Está entrando, está mostrando problemas de default, defaulteando deuda, no cumpliendo con vencimientos. Y esto ustedes ya saben cómo funciona, cuando se pierde la confianza, ¿no? El PCC ya sabemos cómo reacciona, ¿no? Pero, ojo. Y por otro lado, ya se está avisando oficialmente que no se van a cumplir las metas de crecimiento de China y a no confundir que esto le pega a todo el mundo, a todo el mundo. Ojo, ¿eh? Pero no era que tenían el freno de manos puestos, que estaban mejor de lo que decían los occidentales. Me parece que se va mostrando. Porque también le nombre a ciertos medios de comunicación. Fracasos TV. Bueno, pasando a Latinoamérica. Santiago Peña. Mirá, derretelo, tomé esta nota. Asume la presidencia de Paraguay con la visita de Alberto Fernández, ¿no? El viajante oficial de la República Argentina, ¿no? El viajero. Pero fíjate el adjetivo, ¿no? Los retos en ciernes para el tecnócrata colorado. Seguramente vos me vas a poder ampliar. Igualmente, como veo lo que digan los rusos de cuarta. Perdóname que te diga. Es un perfecto político del Partido Colorado como lo han sido tantos. Formado en Estados Unidos, ahora peleado relativamente con Estados Unidos por la suerte de su jefe Horacio Cartes, que es su jefe político, su jefe económico, su dueño y su patrón y de quien reclaman extradición. Efectivamente, trabajó en organismos multilaterales, en el FMI. Estuvo a cargo durante un tiempo de la coordinación del área africana del FMI. Y, bueno, es un sujeto particular, porque generalmente suele decirte algunas consignas más globalistas de lo que está acostumbrado la sociedad paraguaya, que es bastante reacia, pero la cierra con Dios, Patria y familia y entonces se tranquilizan los oyentes. Pero, bueno, él, en el gobierno de Cartes, el administró Hacienda y fueron los encargados de suscribir, de firmar a la Agenda 2030 de la ONU. Tenés grandes paradojas igual, porque en Paraguay tenés, por ejemplo, se logró a partir de la manifestación cívica que se prohíba el adoctrinamiento de género en las escuelas, o sea, va totalmente en contra de la Agenda, pero después hay pueblitos remotos donde te encontrás carteles con los objetivos de vida submarina y demás de la Agenda. Pero, mayoritariamente, es un país que se salva bastante por una mezcla de factores, entre ellos su condición periférica. Pero, naturalmente, no creo que le caiga muy bien a los rusos, y menos a los chinos, porque ya sostuvo que va a mantener una postura muy particular que tiene Paraguay histórica hace muchas décadas, de un extraordinario vínculo con Taiwán. Paraguay es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como una nación autónoma, Estados Unidos no, Estados Unidos no, por obra y gracia de Kissinger, en los tiempos de acercarse a China, y tiene una gran alianza con Taiwán. Y eso determina que no sean tan buenas las relaciones con el tecnato chino, lo cual lo hace una circunstancia bastante sui generis, porque todos los países alrededor tienen una sociedad impresionante con China, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, y Paraguay es la excepción. Por más que tiene un volumen significativo, no son los principales socios comerciales, ni remotamente los principales socios políticos. Así que esa concatenación de circunstancias, los yankees persiguiendo a Cartes teóricamente por narcotráfico, pero seguro que es por otro tema, y China, que mira con recelo a Paraguay por sus buenos vínculos con Taiwán, es como que los mantienen un poquito, ¿no?, como en una verdadera posición ajena u otra dimensión a la que se sufre en el resto del tablero geopolítico. Así es. Y hablando de geopolítica también, fíjate, ¿no? Biden aplaude a Brasil por su liderazgo mundial en materia ecológica, ¿no? Levanta Europa Press, la nación, vía Europa Press. El presidente Biden aplaudió el liderazgo regional y mundial de Brasil en materia ecológica, incluida la celebración de la cumbre de la Amazonía y los diálogos de la Amazonía para articular una agenda común para el desarrollo sostenible, combatir la deforestación y abordar las desigualdades sociales y económicas, y anticipó los planes de Estados Unidos para una próxima misión comercial verde, ¿no? Ahora son de colores, ¿no? Así, verde. Bueno, es el estilo energético Biden igual, ¿eh? Porque a diferencia de Petro, que es totalmente suicida, que es la agenda cumplida literalmente, y aniquilar las exportaciones colombianas de petróleo, que eran el principal bien de exportación y de ingreso de divisas, con todo lo que eso significa, y además pegarle un tiro de muerte a la industria automotriz colombiana, que es bastante importante, Lula, bla, 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 pero quiere sacar hasta la última gota de petróleo que queda en las plataformas marítimas brasileras, y tiene un plan muy ambicioso con Petrobras, gran fuente de corrupción en todo el continente durante sus primeros gobiernos. Así que, parecido a Biden, ¿no? Que por un lado te dice, sí, no me gusta el fracking, no me gusta en Texas, castiguemos a Texas, pero sí me gusta en Alaska, ¿no? O sea, es esa duplicidad pragmática la que une a Biden y a Lula en materia del petróleo. Es que, al igual que en la década del 70, bajo la cuartada, digamos, de la cosa verde y esto y demás, han avanzado en zonas ultra protegidas, igual que en la década del 70. Y mira, siguiendo con Geopolítica, Washington debate qué actitud tomar con Nayib Bukele. El secretario de Estado Blinken se reunió con el canciller de El Salvador y no hizo ningún comentario público crítico sobre la democracia o los derechos humanos. Aunque sí habría hecho algunos reclamos en privado, ¿no? La conversación debe haber sido, muchachos, aflojes, lo que no podemos pegarnos con esto, ¿no? Pero hay una cuestión que acá lo señala realmente bastante a cierto Infobae. El tema de la migración, ¿no? Los migrantes. Dice, la migración es uno de los grandes temas en Estados Unidos que el año que viene tendrá elecciones presidenciales en la que los republicanos criticarán al gobierno de Biden por lo que consideran como políticas fallidas para frenar el flujo de migrantes ilegales. Por ello mismo, también, este es el tema central de conversación diplomática con los países de América Central, ¿no? Y ahí el gobierno de Bukele muestra como un logro que luego de sus medidas más punitivas, ¿no? Que suave que son. Para bajar la inseguridad en el país se ha logrado reducir la migración irregular hacia los Estados Unidos, ¿no? País donde viven un millón y medio prácticamente de salvadoreños. Así que ahí tenés con Washington, no sabiendo cómo jugar la carta de las relaciones públicas respecto al señor Bukele. ¿Qué es un aliado más allá de las cuestiones discursivas? Es un gran aliado de todo, es el global, como lo expliqué en mis dos documentales virales sobre el sujeto. Puntualmente el segundo centrado en su gobierno, recomendado a quien no lo haya visto. El primero, cuento todo el origen chavista y de la ultraizquierda y manejando agencias de publicidad con financiación bolivariana, pero hay un quiebre y él termina diciendo, bueno, entre estos muchachos y Warren Buffett y Bill Gates y me quedo con Warren Buffett y Bill Gates. Por eso El Salvador es una tecnocracia, un experimento social de encarcelamiento de inocentes, de pacto con los líderes de las pandillas y de los cárteles. Muy interesante, a que miran con mucho cariño desde Estados Unidos porque dicen, bueno, esto funcionó aquí, puede funcionar en otros países latinoamericanos. Y ahí ves como los ingenuos, los incautos, los que se tragan la propaganda de Bukele, dicen, nosotros queremos un Bukele en Colombia, nosotros queremos un Bukele en Argentina. Y no se dan cuenta que la mitad de los que dicen eso terminaría en una celda con verdaderos criminales sin serlo. Pero bueno. Bueno, esos ejemplos así de disonancia, digamos, son muy fuertes. Me quedé pensando en la nota de Paraguay. Viste, ahí estaban las notas, las últimas noticias de ART. Había una mención a Javier Milei, que ya vamos a hablar en la sección de Argentina. Pero ¿cuántos seguidores de la libertad de avanza acá en Argentina sacaban el pecho por el putinismo? Y sin embargo, ahora tienen que caer en la realidad de que ART, por ejemplo, critica duramente a Milei. Ya vamos a ver también desde China los comentarios que han hecho. Pero bueno, sigamos. Diosdado Cabello de Venezuela aseguró que el chavismo no tiene intenciones de dejar el poder. Vamos a gobernar por dos siglos. Doscientos años al pobre lo que les espera a los muchachos. El segundo de Nicolás Maduro manifestó que tenemos muchísimos deseos de que esta revolución cada día asiente las bases más fuertemente para hacerle irreversible, al menos por los próximos doscientos años. Que se vayan preparando y sacando las cuentas, dice Cabello. Brutal. Bueno. Pasando más al sur. La renuncia de Jackson. Si existe un dios, un gran arquitecto, ojalá que se acuerde de los pobres venezolanos. Ojalá. Ojalá. Muy buena gente realmente. Bueno. Chile. Boric en una posición debilitada, ¿no? Tras la renuncia de Giorgio Jackson, ¿no? Que, tildado por muchísimas personas, considerado la mano derecha del mandatario chileno, ¿no? Como dice la Gaceta, han hecho su camino político. Juntos desde el 2011 en el movimiento estudiantil, en el Congreso, y finalmente en la Casa de la Moneda, ¿no? En el Palacio Presidencial. Así que la renuncia de Jackson, por su responsabilidad en el caso de corrupción de convenios, ¿no? Deja a Boric bastante debilitado de cara a la opinión pública, si ya no venía bastante debilitado, ¿no? Tras el tercer, la tercera remodelación casi completa del gabinete, ¿no? Que lo comentamos antes. Exacto. Vos fijate, Boric y Castillo son las dos primeras opciones de izquierda radical que aparecen en Perú y Chile a romper con un establishment centrista. Y fíjate cómo terminaron. Castillo en la peor, preso directamente. Y Boric, totalmente impotente. La economía es un desastre, un montón de cosas, pero la verdad no pudo aplicar nada de su programa, nada. Si lo invertís, eso es lo que yo creo que va a pasar con Milley en la Argentina en caso de que llegue al gobierno. Una iniciativa derechista que rompe con una hegemonía progre, muy prolongada, y no va a poder prosperar. Ninguno de sus proyectos va a poder prosperar. Se va a encontrar inmovilizado por el sistema, cómo le está pasando a Boric en Chile, cómo le pasó a Castillo en Perú, y hay que ver. El carácter de Milley es tan desequilibrado como el de los dos, pero bueno, hay que ver para dónde decanta, ¿no? Exacto. No me quiero adelantar a la Argentina, porque tenemos bastante, bastante. Pero mirá, ¿sabés cómo? Otra de las tácticas, ¿no? Para manejar la opinión y ver. Acá tenés en México, AMLO, financiando falso. Esto es increíble, realmente. A los factchecks, ¿no? Factcheckers, para proteger a la izquierda, dice Panampost. ¿No? Ahí tenés. ¿De qué se trata esto? Un monitoreo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, detectó que el portal infodemia.mx, MEX, de México, está vinculado al mandatario mexicano. Según la organización, esta plataforma desmiente, ¿no? Noticias sin mayor viralidad desde 2020, simulando apoyo al sistema de radiodifusión del Estado mexicano, con publicaciones en redes y transmisiones en radio y televisión. Sin embargo, muchas veces desinforman o manipulan los hechos en favor del gobierno y del partido Morena en particular, ¿no? El partido de AMLO. Fake checkers, no fact checkers. Fake checkers de López Obrador. Ahí está. Ahí ponen ejemplos, ¿no? De distintas campañas. Por ejemplo, vinculado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, ¿no? Distintas operaciones de influencia progresista en redes sociales. Ahí por ahí vi también, buscando más información sobre esto, algunas fotos, ¿no? Que desmentían y demás. De viajes por Cuba y esto que lo otro. Así que, bueno, ahí está el uso de los fondos públicos, ¿no? Crear, como dijiste vos, muy bien. Fact checkers falsos. Volvés atrás, Nico. Sí. Vamos a mostrar otra cara, ¿no? De este tiranzuelo tropical que lleva a México por el camino de Venezuela. Baja, hay una noticia recomendada. Yo la leía hace un tiempo, pero no estaría a maltratarla. Esa. Infiltra correístas y chavistas en el gobierno mexicano. Sí, dice Ismael Herrera. Al monje gris de las relaciones exteriores de Correa, hoy sospechado de haber matado a uno de sus opositores en Ecuador, Fernando Villavicencio. Prófugo en Bélgica. Y quien aspira a ganar en las elecciones de mañana domingo en Ecuador con su candidata, con su delfina. Así que, atentos, ¿no? Ya tiene su lugar ahí en el gobierno mexicano. Cuidado que México, país tan pobre, tan sufrido, con récord de asesinatos y homicidios bajo el gobierno criminal de este miserable delincuente de López Obrador, también tiene que pagarle a los señoritos de Podemos de España. Y bueno, es un aguantadero de lampa izquierdista mundial. La verdad, poco para agregar, es eso. Realmente, a veces pienso que cuando hablábamos, te acordás hace bastante de las ciertas cosas que propone la izquierda que serían impensables hace 20, 30 años. Creo que la explicación va por lo que dijiste, ¿no? Se han convertido en una gigantesca organización criminal vinculada. Bueno, ahí nombradas a Ecuador. La verdad que es patético ver a los candidatos con chalecos antibalas. El crecimiento del narco, ¿no? El narco en Latinoamérica ha sido brutal. Brutal. Y me parece que no es casual cuando hablan de la marea roja, ¿no? Y demás, el crecimiento de esa actividad. Bueno, Marcelo Ebrard acusa a Claudia Sheinbaum en esta interna, ¿no? Que llevan de acarreo, ¿no? Más o menos sería de llevar gente, ¿no? El clientelismo, pagar gente para ir a los actos. Lanza advertencia a Morena al partido tras el incumplimiento de reglas. Y ahora me llamó mucho la atención una cosa de esta nota. Que habían pactado, ¿no? Para la interna no hacer propuestas. Mirá, dice, desde el comienzo del recorrido de esta campaña, el ex canciller, el señor Ebrard, se mostraba en contra de la regla de que ninguno de los aspirantes debía hacer alguna propuesta, ¿no? Todos recordarán el proyecto Ángel, esa distopía de autoritarismo que presentó Ebrard, ¿no? Pero qué llamativo. Esa neta, güey, qué pereza. Pacto de no presentar ningún tipo de propuesta. A veces, ¿no? Cómo ven al votante, digamos, ¿no? Es borbeliano, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y ahí, para ser justos, ¿no? Shane Bound también, polémico video que se viralizó, donde maltrata y agrede, le tira el pelo a una colaboradora, ¿no? Ahí está el videíto donde se muestra. Vamos a mostrarlo, vamos a hacer la excepción, vamos a mostrarlo. Ahí está. Amor, respeto, confianza y compromiso. La patrona sionista, ¿eh? Cuidado con ella, es la nueva Golda Meir. Sí. Amigo mío. Van a terminar como los palestinos los que se interpongan en su camino. Vamos a extrañar a AMLO. Vamos a decir, uy, el viejito al final, con lo delincuentón y todo, no era tan malo como esta déspota. Cuidado con esta mujer, ¿eh? Joyita de los Rockefeller, al igual que Braddes, hombre de Soros y de Carlos Slim. Peligrosa. Bien neurótica, por cierto. Y no, por supuesto, que esta es una calificación que nada tiene que ver con su condición de género ni nada por el estilo, sino con sus características personales. Seguro. Sí, aparte... El Rockefeller es bien psicópata, ¿no? Pobrecito su hermano al que liquidó y pasó mejor vida y el niño al que dejó tetrapléjico, ¿no? Por pegarle brutalmente con un bat de béisbol en su infancia, ¿no? Esos son los personajes que tienen las riendas del poder en todo el mundo. A izquierda y a derecha. Sigamos, Nico. Bueno, saliendo de la muestra de sororidad de la señora Sheinbaum, tenemos a AMLO, ¿no? Y haciendo el puente para hablar de Argentina, finalmente AMLO evocó los fantasmas del señor de la Alemania socialista, el señor Adolfo, y su partido para explicar el triunfo de Milley, ¿no? ¿Querés ver el video? Son tal para cual igual, ¿eh? Los amlópatas y los mileístas fanáticos cuadriculados son señoritos de la CSS, ¿eh? Y si le dicen que vayan a quemar casa por casa a los opositores, algunos creo que no se lo piensan dos veces. El fanatismo, ¿no? Es condición clave, no mira de qué color, ¿no? Es uno de los grandes problemas. ¿Querés ver el video? ¿Lo compartimos? O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador, 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 conservador. Socialista. Las situaciones en las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. ¿Qué es un poco? Las malas condiciones económicas ayudan al conservadurismo, las malas condiciones económicas de los socialistas, ¿no? Porque esa es la lógica. Claro, claro, tal cual. Que en el contexto socialdemócrata previo a Hitler. Igual yo recomiendo mucho el video que hice con nuestro amigo Tomás, el gentil hombre, sobre este tema. Recordar no solo su pertenencia izquierdista a los partidos socialistas, su condición de doble agente, de espía, de traidor, sino también que no es tan así. O sea, ya ha estado bastante estabilizada la economía alemana por un político liberal que no duró demasiado, porque se murió precipitadamente, antes del advenimiento de Hitler al poder, que llegó por las urnas como Lopecito. Otro nacionalista, otro populista, otro demagogo, otro déspota, ¿no? Así que tampoco tiene mucho... No es muy diferente ni a mi ley, y salvando las distancias, si le dieras un poquito más de poder, dudo que tampoco fuera diferente al dictador teutón. ¿Qué más tenemos, Nico? Argentina, finalmente. Salió la primera encuesta, ya empieza el juego de las encuestas, que vimos que han tenido otra vez un desempeño malísimo, ¿no? Realmente. Pero bueno, nos sumamos a este juego a ver qué es lo que pasa. Simplemente mencionar estos números, ¿no? Javier Milei, imagen positiva 44%, negativa 45%, pero el resto, la imagen negativa, bravísima, ¿eh? Sergio Massa 70% casi. Muy, muy complicado. Anda bastante mal, Massa. De hecho, el razonamiento estándar, si vos veías la foto del domingo a la noche, antes del lunes, si es bueno, Massa tiene más posibilidades de pescar votos que Patricia Bullrich. Bullrich está en una situación extraordinariamente incómoda. Bullrich, si se tiene que mover un poquito para el centro, para captar votos, reforzar los votos de la reta, o buscar ahí en Schiaretti, etcétera, pierde votos por derecha que van hacia Milei. Hoy yo lo comentaba en una entrevista en la televisión. Ya va a perder votos. Porque hay gente que dijo, me gusta Milei, pero voto a Bullrich, porque Bullrich va a ganar y Milei no. Y ahora, digo que le fue mejor a Milei, adiós Bullrich. Pero Massa, con cómo está la situación, tampoco me lo veo pescando mucho, ¿eh? Pueden pasar cosas, pero ya está bastante difícil. Ahora, te digo una cosa que me llamó la atención. Mucha atención. Milei empezó a decir esto, de que le robaron entre 5 y 10 puntos. Es una mentira para encubrir la verdad. La verdad es que los peronistas le fiscalizaron hasta el último voto y recontra, recumplieron con él. Por lo cual Massa ya empezó a, dijo, bueno, listo. Esto se nos pasó de la mano, esto está muy mal, y ahora quiere hacer campaña para ponerle el zapato desde el Ministerio de Economía, manejando el presupuesto por unos cuantos meses más, poner el zapato en el cuello a gobernadores e intendentes para que no vuelvan a fiscalizar para Milei, que en principio lo hacían para debilitar a sus rivales de Juntos por el Cambio, que tenían más chances de disputarles intendencias, por ejemplo, etcétera. Ahora, tuvo re eso, re fiscalizado, genialmente fiscalizado, nadie le robó ni un punto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde todo el aparato peronista jugó a su favor, y esto es objetivo. Ahora, Nico, ¿sabés lo que a mí me llamó mucho la atención? ¿Por qué nadie se lo discute? O sea, ¿por qué toda esta prensa que lo toma a Milei, supuestamente, como un Trump o un Bolsonaro, y dicen, es un populista de derecha, es verdad, es un populista de derecha, no lo quieren? ¿Por qué no le discuten lo de que le robaron cinco puntos? Raro, o sea, es raro, de repente lo empezaron a tratar muy bien, lo acomodaticios que son los periodistas argentinos, impresionante, lo ninguneaban, con que se hundía, hace dos semanas, y ahora, ay, sí, Javier, hay el hombre del momento, hay la estrella, ahora todos lo quieren, de repente. Ahora, las radios que decían que Bullrich, Bullrich era Margaret Thatcher, lo dicen, no, no, la ola de Milei, Bullrich fue, Radio Rivadavia y compañía. Notable, ¿no? O sea, el cambio de discurso, o sea, nadie le discute, ni siquiera le discuten un fraude imaginario, raro, 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 o sea, como lo están tratando entre algodones, ¿no? Tampoco es tan raro, pero bastante ilustrativo del carácter de nuestros colegas. Es que, es que, es que, o sea, realmente, hay veces que da un poco de pavor, ¿no? Los cambios discursivos, tremendos, los giros que tienen. Se nota muchísimo, ¿no? La influencia, esa interrelación, los intereses compartidos entre las políticas, la pauta, la pauta oficial, y los medios de comunicación, ¿no? Y a veces, los periodistas en particular, también es el acceso, ¿no? A la información, que después cotiza mucho, ¿no? Llegar antes a la información. Acá La Nación, haciendo referencia a lo, un poco a lo que comentabas de Patricia Bullrich, levanta esto, ¿no? La ambigüedad de Macri, y sus guiños a Milley, ¿no? Provocan ruidos en juntos por el cambio, en particular, digamos, el ala radical, ¿no? Que se ha visto muy golpeada por la caída de Horacio Rodríguez Larreta. Y hablando de él, acá la política online, levanta que finalmente se reunió con Patricia Bullrich, y dice, Larreta le pidió el 40% de los cargos. Anda a consultarle a Macri y avísame, ¿no? El ninguneo de Larreta. Dice, la política online, ¿no? Según Fuentes, le pidió este 40% de los cargos, a cambio de sumarse activamente a la campaña, y tratar de retener los votos que tuvo en la primaria. Como si los votos fueran, ¿no? De los políticos. Siempre está esa, ¿no? Esa idea bastante soberbia. Dice, el Fuentes que presenciaron la charla, siempre, ¿no? Publicado acá por la política online. Contaron que Patricia Bullrich eludió una respuesta concreta sobre el pedido, y le dijo a Larreta que quería anunciarlo en ese mismo momento como jefe de gabinete en una hipotética presidencia. Y debo decir que ahora en esto, en noticias de último momento, se habla, ¿no? De que está buscando una foto de unidad. Efectivamente, como dice acá la nota Bullrich, una foto con la gente junto por el cambio. Pero Larreta dice, fue terminante, rechazó la propuesta, con el argumento de que quería tomarse dos años sabáticos, y como viene a la mano, va a pasar más de dos años, quizás. Dice otro punto álgido de la reunión, cuando Patricia le exigió ayuda para la campaña, y le dijo que para eso necesitaba que le aportara la base de datos que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A Larreta. ¿Y Larreta qué le contestó? Después lo vemos, anda a verlo a Macri, comentale esta propuesta, y veamos qué dice, ¿no? Al lado de Milay, es la nueva Larreta, dicen en Juntos, para graficar la supuesta posición de tibieza en la que quedó Bullrich, que, yo coincido con vos, ha quedado en una posición muy, muy debilitada, ¿no? Muy debilitada, realmente. Después, acá Clarín también, ¿no? Por los pasillos, las venganzas de Mauricio Macri, y los peronistas felices por Javier Milay, a tono con lo que decías antes. Vos fíjate lo que dice, ¿no? Dice, algunos peronistas no se espantan con la elección sorpresiva de Milay, sino que la celebran. Varios de esos actores que militan en los distritos del conurbano, donde ven que podrán mantener las intendencias, gracias a los votos que la Libertad Avanza le quita a Juntos por el Cambio. Es más, ponen como ejemplo la casualidad de que en Misiones, donde Milay ganó en la categoría presidencial, la Libertad Avanza no presentó candidatos para senadores. Y podrían tener los dos senadores por los votos que sacaron. Exacto. Dice, podría haber sumado dos senadores nacionales, y acá se pregunta, ¿no? El columnista de Clarín. ¿Será posible que esto surgió tras una operación entre una gestión de Karina Milay, Carlos Kikuchi, con Carlos Rovira? ¿No? Eso es lo que se pregunta Clarín. Y ciertamente alguna, Pablo de León firma la nota, evidentemente hay algunos aspectos extraños de la elección pasada. Por el lado del oficialismo, ¿no? Hacen cuentas para entrar al balotage, y se inclina por polarizar con Javier Milay. Quizás ahí hay alguna respuesta, ¿no? A lo que te preguntabas antes del tratamiento de ciertos medios. No respecto a la figura. Se le fue de manos, Nico. Se le fue de manos. Igual. No hay forma de que le gane más a Milay en un balotage. De hecho, si yo fuera a masa en este momento, estaría tratando desesperadamente de inflar a Bullrich, para terminar en un balotage con Bullrich y no con Milay. Se le fue completamente de las manos. Pasan estas cosas. Conspirás y el invento revienta al inventor. Yo coincido con vos. Me parece, bueno, es algo que hemos dicho varias veces, ¿no? Que en la situación económica que hay, es cuesta, barranca, no, es muy difícil, muy difícil, una mochila tremenda para Sergio Massa hacer campaña. Es imposible, realmente. Es como en su momento Macri, y mirá que estuvo cerca de alcanzar a Alberto, ¿no? Pero con los números económicos que tenía, y estos números son muchísimos peores que el cierre del gobierno de Macri. Muy difícil, muy difícil. Por eso para mí la última carta de Massa es esta, ¿no? Digamos, apostar a la, no a la grieta, a la super mega ultra grieta, ¿no? Somos nosotros o... Claro, claro. Es la única chance y me parece, como dijiste vos, y ya me adelanto, ¿no? Doy mi opinión, me parece que Milay va a ser el próximo presidente. Bueno, y si Milay va a ser el próximo presidente, capaz que interesa saber, ¿no? Que se reunió con el FMI hoy mismo, ¿no? Y dio, digamos, unas precisiones, después filtraron de la reunión, habló de la unificación de los tipos de cambio, cerrar el déficit financiero, abrir la economía, un ajuste que no lo pagará la sociedad, ni la producción, sino la política, ¿no? Todas las cosas que suelen decir, ¿no? Digamos. Pero, claramente, la gente del FMI conforme, ¿no? Mucho más fuerte de lo que le venía pidiendo a la Argentina. Mirá que le venía pidiendo una devaluación del 100% y demás. Después tenemos, fíjate, Infobae también, se conoció un video del año 2019 en el que Javier Milay condenaba la dolarización, que igual... En esa misma entrevista recomendaba los libros del transhumanista psicópata Yuval Noah Harari. En esa misma entrevista. En esa misma entrevista, es cierto. Es cierto. Recuerdo cuando pasamos los clips, ¿no? En su momento. Ponelo para que hable por sí solo, Milongas. Soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar por la economía. No, no. ¿No? No. El tema es el siguiente. Porque, ¿qué se tiende por dolarización? En general se tiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy, que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y, básicamente, no emitís más pesos y hay dólares. En realidad, para mí, esa no es una buena idea. Ok. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces, tenías más grados de libertad que la dolarización. Entonces, si vos llegás a tener que el sector público te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme. porque entonces, cuando el sector público no pueda pagar, te va a defaultear, vos no vas a poder cumplir con tus depositantes. Entonces, va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? Pero, pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual, la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no funcionó, la hicimos caer, Ahí lo escuchaban, la dolarización. El mismo tipo que te dice que Cavallo, el de la convertibilidad, fue el mejor ministro de la historia y el que terminó confiscando los depósitos. Y bueno, pero hay que empezar a leer la letra chica de los contratos, digamos. Y también, fíjate, hablando de contratos, nombramientos y demás, tenemos esta noticia que causó mucho ruido, ¿no? El señor Bergoglio. ¿Por qué la dejaste al final, dico? Para cerrar con... criminales que ha llevado a la plana mayor vaticana, se llevó a Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, sinónimo en la Argentina de muchas cosas. Juez de la dictadura, después disfrazado de progre de los derechos humanos, tergiversando los derechos humanos para que sean los derechos de los delincuentes, y él mismo, locador, ¿no? Locador de una red de prostíbulos. Y él decía, vos sabés, en su doctrina, como eminente jurista de estas tierras, que, bueno, si apagaban la luz, no era delito. Lo cual está bien, yo no estoy en contra de la prostitución, es un derecho, pero bueno, ¿no? Un juez muy peculiar va a terminar el Vaticano, sí que eran delitos los de los asesinos a los que apuntó a soltar, a morigerarles las penas, etcétera, etcétera, etcétera. Para el público que no lo conoce, la situación, el fallo del juez Zafaroni era que con la luz apagada, ¿no? Una menor no se tenía que sentir agredida, digamos, vulnerada. Mira, me había confundido, creí que lo había aplicado él como argumentación de que no conocía la existencia de los prostíbulos en varios departamentos, porque además lo curioso es que todos sus departamentos se dedicaban a eso y no era así. Mirá, me corregiste, era mucho peor de lo que yo pensaba. Una menor, sí, sí. Mucho peor de lo que yo pensaba. Bueno, con el Papa Francisco. Otro más de la lista de amigos del muchacho este. Se va a sentir en su casa en el Vaticano con esas preferencias. Bueno, ¿algo más? ¿Es todo? ¿Broche de oro? No, incendiario al final, pero no, eso es todo. Por esta edición, Nico, eso es toda la selección de noticias. Muchas gracias, Nico. Como siempre, nos traes lo mejorcito, jamón, pata negra. Compartan en todas sus redes y grupos, por favor, bienvenido a su apoyo a nuestro trabajo periodístico. No nos está pagando muy bien YouTube, realmente no nos está pagando muy bien, así que la opción unirte de YouTube, Mercado Pago, Bitcoin, Patreon, especialmente Patreon, patreon.com barra Nicolás Morás, quienes nos puedan aportar desde tan solo 2 dólares, 500 pesos, si estén en Argentina que no es ni un dólar, bienvenido a su apoyo y desde 5 dólares mensuales a través de patreon.com barra Nicolás Morás, acceso a todo tipo de contenido exclusivo para nuestros mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago. Gracias. 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 Gracias.